Constancia y compromiso Constancia y compromiso es lo que Víctor Estrada Garibay ha llevado en su primer año de gestión en Cuautitlán, Iscali. El presente informe es una compilación de todo lo que hemos compartido con nuestras vecinas y vecinos en las calles, las escuelas, los mercados y sus propias casas. Seguridad, obras, salud, servicios públicos, desarrollo humano, educación y deporte han sido las principales áreas de avance de Víctor Estrada. Repavimentación de vialidades de escuelas primarias y secundarias, bacheo, recolección de basura, iluminación, seguridad, protección civil, la reducción de deuda neta del municipio, así como la recuperación de espacios públicos y la ampliación de programas de educación y salud para los iscalenses han sido los resultados de esta gestión. El presidente municipal, consciente que falta mucho por hacer, seguirá trabajando día con día para lograr tener un mejor Cuautitlán, Iscali. Antena 125